Estas son las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. El gobierno de Javier Milei subió el piso de ingresos para que más personas accedan al bono de 70.000 pesos. Además, la indignación de Antonio Laje y Luis Novarecio por la jubilación millonaria de Alberto Fernández. Y finalmente, la ANSES difundió el calendario de pagos correspondientes a jubilaciones y pensiones que se abonan durante abril de 2024. Entérate acá qué día cobras. Iniciamos el video con las fechas de pago. Fechas de pago de pensiones no contributivas. DNI terminados en 0 y 1, 3 de abril. DNI terminados en 2 y 3, 4 de abril. DNI terminados en 4 y 5, 5 de abril. DNI terminados en 6 y 7, 8 de abril. DNI terminados en 8 y 9, 9 de abril. Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos. DNI terminados en 0, 10 de abril. DNI terminados en 1, 11 de abril. DNI terminados en 2, 12 de abril. DNI terminados en 3, 15 de abril. DNI terminados en 4, 16 de abril. DNI terminados en 5, 17 de abril. DNI terminados en 6, 18 de abril. DNI terminados en 7, 19 de abril. DNI terminados en 8, 22 de abril DNI terminados en 9, 23 de abril Fechas de cobro de jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos DNI terminados en 0 y 1, 24 de abril DNI terminados en 2 y 3, 25 de abril DNI terminados en 4 y 5, 26 de abril DNI terminados en 6 y 7, 29 de abril DNI terminados en 8 y 9, 30 de abril Continuando con las noticias del día, los periodistas Antonio Laje y Luis Novaresio se indignaron con la jubilación millonaria que cobrará Alberto Fernández Escuchá lo que decían Discutí, no sé si la tienen a la mano, la placa de la jubilación de Alberto Yo lo conversaba con él Ahora te la actualizo si querés, me pasaron los datos finales Ahí la estamos buscando, recién la uso con... Yo recién hablaba con Matías Borrán, mi productor me decía Che, ¿te parece 7 palos? Le digo, pero ahí hay una mirada errónea El problema no son los 7 palos, es quién fue presidente Los 14 de Cristina y así puedo seguir Si la ley lo marca, luego tenés que cumplir la ley El problema es quién gobernó la Argentina Bueno, te modifico todo esto A ver, por favor Te digo la actualización de las cifras finales de todo Porque hay que ser justos, no, tampoco exageremos Jubilación neta, 9 millones 69 mil Bruta Neta, jubilación neta ¿Bolsillo? 9 millones 69 mil Esto es lo que me pasa en el Mirancés 9 millones 69 mil neta Esto es bruta, debe ser 12 Y bueno Retroactivo 32 millones 207 mil Ahí dice 14 32 millones 207 mil Y claro, porque calculas desde el 10 de diciembre 10 de diciembre del 2023 Enero, febrero, marzo completo Este, ya está cobrando marzo Son 3 jubilaciones y media Por decir de alguna manera Pero pará, 9 Sí Neto Yo te cuento lo que me están escribiendo Dice Neto Jubilación de Alberto Neta 9 millones 069 183 9 millones 069, 183 Retroactivo Desde el 11 de diciembre 32 millones 207 mil Sí, claro Y es lógico Contra el 9 No, ¿sabes qué pasa? Yo lo que decía Que le empieza a pagar A los prestamistas Me recuerda a un amigo acá Además, los 3 palos Que le pidió al Santander Para pagar la fiesta de oliva Que con 3 palos arregló Pero mirá que paradoja Con la tercera parte De su jubilación Arregló haber transgredido La norma Por la que nos amenazó a todos Estoy casi dispuesto A ser que yo tengo Un columnista en las sombras Que es alguien Que me va por la cuca Que no de velo quién es Y me dice Che, te dan 9 palos Por fundir el país Esa es la reacción Que tiene cualquiera Yo insisto El problema no son Los 9 palos El problema es ¿Quién los cobra? ¿Cómo ejerció? Imaginate si tuvieran que Cobrar en razón A productividad Como le pasa a muchos Gerentes de la SEPRES En razón a daño Claro, pero si Te va bien Te pagan un bonus No te van bien El problema es este Digo Y también siento Que hay como una cosa De péndulo La verdad se lo podrían pagar Los amigos brokers Ya que estamos Y finalmente El gobierno subió El piso de ingresos Para que más personas Accedan al bono De 70.000 pesos Enterate de los detalles A continuación Si así Me voy a ir a nuestra redacción Para hablar de un tema Que acaba de mencionar Lourdes Que está vinculado Con los jubilados ¿Cuánto van a cobrar A partir del aumento Que entiendo Que es del 18% Sí Silvia, ¿cómo te va? Solo con Silvia Hola, Silvia, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas tardes ¿Cómo están? Bueno Sí, la novedad del día Es que hoy se publicó En el boletín oficial El decreto 282 Que corrige otro decreto Que había sido publicado El 21 de marzo Y establece formalmente Algo que había prometido El gobierno Pero faltaba justamente Esta medida formal Que es el bono De hasta 70.000 pesos Para los jubilados De menores ingresos Concretamente Un bono de 70.000 pesos Que se va a cobrar En este mes de abril En el caso de Los jubilados y pensionados Que cobran hasta la mínima Que queda en 171.283 pesos Más el bono 241.283 pesos Y también va a haber Aclara el decreto Un bono de un monto menor Para los jubilados Que tengan un haber bruto mensual De hasta 241.283 Ese bono Ese bono Está pensado Lo mismo que pasa Y que pasó En los últimos meses En el último año Y medio Desde que se pagan Estos bonos Siempre Se le paga A quienes ganan Un haber Algo superior Al mínimo Un monto tal Que bueno Se llegue A un determinado tope Ese tope Es de 241.283 pesos Te digo La verdad Hay que ser científico Superior del CONICET Para entender Es muy complicado Pero además Te agrego algo más Que es complicado Los jubilados y pensionados Tienen la posibilidad De entrar a la página De la ANSES Con su clave De la seguridad social Para consultar Cómo es su liquidación De haberes De los últimos meses Y del mes en curso Siempre el primero De cada mes Se puede consultar La liquidación Del periodo ¿Qué pasa Esta vez? Bueno Lo habíamos charlado Algo la semana pasada Como las medidas Que dispuso el gobierno Para incrementar Los haberes Y también Este pago del bono Llegaron tarde Llegaron muy sobre la hora Por suerte llegamos Llegaron Digámoslo también Pero muy sobre la hora Bueno En la liquidación No se refleja Todavía esto Entonces Si alguien entra Hoy a consultar Cuánto va a cobrar En abril Todavía va a ver Los montos Que estuvieron vigentes En marzo Pero hay que tener en cuenta Que según lo dispuesto Por decreto de necesidad Y urgencia Todos los haberes Más allá de cuál sea El monto El mínimo Y hasta el máximo También Se van a incrementar En un 27,39% Bien Y además Para quienes cobran El mínimo Como dijimos recién Este bono De 70,000 pesos Confirmado por un decreto Que se publicó Bien Es decir Ahora en estos días Comienza a ejecutarse El pago de haberes Correspondiente Al mes de marzo Con el básico Digamos Para todos los jubilados A abril ya Porque es mes en curso Ah, es mes en curso Perdón Sí Es mes en curso Es sin el aumento Ni el bono Bueno Eso claro Eso es lo que El ANSES En la noche anterior A que comenzaran Los feriados De Semana Santa Comunicó que Exactamente Había hecho La liquidación Sin el aumento Y sin el bono Dado lo tardío De las medidas Y que entonces Para no retrasar El pago de haberes Iba a empezar Pagando eso Que es lo que Está liquidado Por lo tanto Los que cobran Por lo menos Los que cobran Ahora En estos primeros Días del mes Hoy empezó El calendario Con quienes Perciben Pensiones No contributivas El calendario De jubilaciones Contributivas Va a comenzar La semana que viene En principio Se va a cobrar En una primera parte En una primera fecha El mismo monto Que se cobraba En marzo Y no estaría Todavía el bono En una segunda liquidación Que el ANSES Todavía no dio Precisiones De en qué fecha Haría esto Se va a pagar El importe Correspondiente A la suba De un poco más De 27% Y además El bono De 70.000 pesos Lamentablemente Hasta ahora No tenemos Precisiones Sobre el calendario De pagos De esa segunda parte O si finalmente Van a corregir Las liquidaciones Y dentro de unos días Podríamos estar hablando De que se unifica Por lo menos La fecha de cobro De los haberes Y del aumento También Ojalá que así sea Entiendo que es El primer escenario Tal cual se había informado Ese día miércoles Miércoles La semana pasada Es decir Que el aumento Y el bono Va a venir en un segundo tramo Porque ya estaban liquidados El tema que cuando salió El decreto Ya se habían liquidado Las jubilaciones Por la información que tengo La idea es que salga Dentro de la misma semana Si Si una persona Cobra el 7 Que cobre antes La segunda parte Antes del 14 Y de hecho La promesa De la ANSES Ya desde un primer momento Fue que todo Se va a cobrar Dentro del mes de abril Claro Si vos mirás El calendario De pagos La última fecha De cobro De los haberes Habitualmente Es El último día del mes En este caso El 30 de abril Por lo tanto Digamos que No podrían retrasar Mucho ahí Para esas últimas fechas Probablemente Ya se está Ya se esté cobrando En la misma En el mismo día El resultado Del aumento Y el bono también Y es por único mes De acuerdo a lo que se explicó Que el mes que viene Ya sería una sola liquidación De acuerdo a lo que se explicó Una sola liquidación Porque recordemos Que de ahora en más Van a ir haciendo Actualizaciones Por Mensuales Inflación Por la inflación De dos meses atrás Y como eso ya está establecido En los meses Siguientes No van a tener Esta excusa O este inconveniente De que lo dispuesto Se formalizó demasiado tarde Y las liquidaciones Ya estaban hechas Ya van a tener tiempo Para hacer Las liquidaciones Y pagar en tiempo Y forma Aclaremos una cosa Porque también Se utilizó bastante Políticamente Me parece Este tema Del pago desdoblado Y hay quienes Por ahí Se preocuparon demasiado Entendiendo O pensando Que van a hacer Dos cuotas Porque es la jubilación Dividido dos Bueno No es así No es eso Lo que va a pasar Sino que por un lado Se pagan Como bien vos decías Los haberes Según los montos Vigentes en marzo Y por el otro lado Queremos que no sea Muchos días después El aumento Y el bono Muy bien Un gustazo enorme Tenerte Silvia Gracias por la explicación Igualmente En esto que es un verdadero Jeroblífico Para entender Pero Silvia lo explica Gracias por visitar Trámites fáciles ya Si el video Ha sido de tu agrado Por favor Regálanos tu me gusta Deja un lindo comentario Debajo Y considera suscribirte Ya que recibirás Más información De este estilo Gracias por ver el video